He dicho muchas veces que subir a esta tribuna tendría que ser algo sagrado para todos y cada uno de nosotros y dignificar lo que significa subir a esta tribuna y representar a todos los españoles. Mientras siga habiendo diputados y diputadas, mientras siga habiendo señorías que suben a esta tribuna con la única voluntad de ofender a diputados y diputadas de esta Cámara, a ofender a grupos parlamentarios y, por tanto, a ofender a los ciudadanos y ciudadanas que representamos, no vamos a poder llegar a un nivel que merece esta Cámara, a un nivel de parlamentarismo digno de lo que es la democracia española. Y yo les pido de nuevo que cada vez que suban a esta tribuna no suban a herir y a ofender, suban a defender sus posiciones políticas sin ofender y sin herir. Y saben perfectamente que hay determinadas expresiones, determinado uso del lenguaje, que lo único que busca es eso. Y les aseguro que para defender sus posiciones hay maneras mucho más eficaces, mucho más eficaces, mucho más dignas para este Parlamento y para la democracia española que muchas de las intervenciones que escuchamos aquí. Por tanto, se lo vuelvo a pedir públicamente. Hicimos la reflexión esta semana mismo en la Junta de Portavoces. Lo vuelvo a hacer públicamente. Quiero un compromiso de todos y cada uno de ustedes es de colaborar, de dignificar y de estar a la altura de lo que representamos, por nuestra sociedad, por los ciudadanos que representamos, por lo que se espera de nosotros, señorías. Simplemente por eso.